La reina sabe segunda que había dicho una vez que la realeza había que verla para creerla. Separación, abdicación y deceso. Especialistas hablan de Kate Middleton, William, Carlos y Harry. La Casa Real Británica ha sido, más aún, el centro de todas las miradas en los últimos meses. Todo comenzaba con el anuncio de una misteriosa operación abdominal a la que se sometió Kate Middleton de 42 años. La falta de información sobre esta situación y el total blindaje alrededor de la princesa de Gales hicieron que el interés por saber qué le sucedía a la esposa del príncipe Guillermo de 41 años fuera cada vez más elevado. Quédate ahora en el siguiente video porque te contaremos todo. Pero antes, no olvides que si este contenido te gusta, puedes darle like y compartirlo. Continuemos. Los rumores y especulaciones no dejaron de escalar hasta llegar a su punto más álgido con las imágenes de sus reapariciones. Sin embargo, todo llegaba a su fin el pasado viernes 22 de marzo con un claro y sincero comunicado de Kate en el que anunciaba que padecía cáncer. Esta situación no solo ha provocado una de las crisis más profundas en la corona británica, sino que ha afectado a todos y cada uno de sus miembros, incluso a aquellos que ya no tienen un papel tan activo en los quehaceres institucionales, como el príncipe Harry de 39 años y Meghan Markle. Es que al estar en jaque los príncipes rostros de la familia real, la atención se focalizó en los duques de Saussets. Era el momento para una reconciliación. Estaban interesados. ¿Guillermo y Kate? De hecho, algunos de los movimientos de los padres de Archie y Lilibet parecían indicar que estaban interesados en limpiar su imagen y volver a acercarse a los Windsor, como el mensaje que enviaron tras conocer el cáncer de Kate. Sin embargo, la distancia entre ambos hermanos aún sería demasiado profunda. La salida de los duques, de la Casa Real, la entrevista a Oprah Winfrey hablando sobre su familia o la publicación del libro En la Sombra, escrito por Harry, hicieron que el vínculo entre hermanos acabara de romperse del todo. Y es que, aunque todo el mundo piensa que los hijos de Diana dejaron de hablarse a partir del denominado Mexit, esto no habría sido exactamente así. Elena D'Apré, psicóloga, revela el modo en que pudo afectar a la reina Leticia la pérdida de su hermana Erika. A pesar de que siempre ha habido rumores, nunca se ha sabido con certeza qué pasó con los hijos de Carlos III para que dejaran de llevarse bien y empezaran a distanciarse. Una situación acentuada en los últimos años y que ha sido completamente evidente durante estos meses de polémica y escándalo. Ahora, Robert Lacey, biógrafo real y experto en la corona británica, ha desvelado que su falta de contacto empezó hace muchos años. Concretamente, fue una época en la que Harry protagonizó varios escándalos de gran calibre. Por ejemplo, cuando aún era muy joven, salió a la luz que el príncipe había estado fumando cannabis, algo que generó titulares muy duros contra el consumo de estupefacientes. Tres años después, tuvo lugar la famosa portada de The Sun, en la que el hijo menor de Diana apareció disfrazado con el uniforme nazi en una fiesta de Richard Meade, saltador olímpico y ganador de una medalla de oro. Las consecuencias fueron rápidas y contundentes. El príncipe tuvo que pedir perdón públicamente por su error y su padre lo mandó a hablar con el gran rabino para que le sermoneara sobre el significado del nazismo. Mientras esto sucedía y Harry era señalado como el culpable, Guillermo pasaba desapercibido y salía indemne de toda acción. De esta manera, Meghan no fue la motivación original en la decisión del príncipe Harry de deshacerse de su familia. En enero de 2005, tras el fiasco del disfraz, ahora sabemos que el príncipe Harry quiso reevaluar la participación de su hermano mayor y la injusticia de que Guillermo se fuera de rositas, ha manifestado Lacey para el Daily Mail. La decisión que ha tomado Kate Middleton con el príncipe Harry y Meghan Markle tras su cáncer. En otras palabras, el marido de Meghan Markle no quería seguir siendo el chivo expiatorio de su familia. De hecho, Robert Lacey va más allá y afirma que se culpó a Harry y su amigo Guy Pelley en el episodio de travesuras salvajes con las drogas, pero el verdadero líder del grupo era Guillermo, afirma el biógrafo. Este punto de vista es compartido por la autora y periodista Katie Nichols, que ha asegurado que fue en esa época cuando el vínculo de los príncipes se enfrió. Su relación realmente sufrió y apenas hablaban. A Harry le molestaba el hecho de que Guillermo se saliera con la suya tan a la ligera. Ha contado Katie para el citado medio. El príncipe Guillermo toma una decisión sobre su hermano Harry. A pesar de que los gestos y declaraciones de Harry y Meghan parecen indicar que buscarían una aproximación a la familia real británica, Guillermo no estaría dispuesto a permitir que eso suceda, al menos de momento. Con toda la situación que tiene entre manos, la reconciliación con su hermano ocupa un segundo plano en su vida, tal como recogen medios como The Telegraph. Tanto es así que aún no está confirmado que los hermanos aprovechen la visita de Harry a Reino Unido en mayo por los premios Invictus para reencontrarse. El heredero al trono no habría sido el único en tomar una determinación sobre los duques de Sussex. Kate Middleton también preferiría mantener las distancias con su cuñado y su esposa, que nada pueda alterar su estado de ánimo. Carla Spade, experta en relaciones públicas, asegura que Harry y Meghan quieren acercarse a la familia real británica. Aunque hace años que Harry y Meghan se encuentran alejados de la familia real, es evidente que han aprovechado la tensión que esta triste situación ha provocado para llevar a cabo varios pasos al frente. Como estrenar su nueva página web, hablar sobre Carlos III y su enfermedad, o afirmar que su intención es pasar tiempo en Inglaterra. Incluso, Markle ha anunciado su nuevo negocio en redes sociales, una serie de movimientos muy extraños que podrían esconder una hoja de ruta muy marcada. La experta en relaciones públicas, Carla Spade, tiene claro que los duques de Sussex habrían recibido consejos para llevar a cabo un acercamiento a los Windsor. El primero de todos ellos sería limpiar su imagen tras los desplantes hacia la familia real británica. Para ello, según Spade, se les habría recomendado centrar sus apariciones en acciones más humanitarias. Una vez que hayan logrado recordarle a la gente lo humanitarios que son y el profundo amor que existe en su relación, tendrán la oportunidad de pasar más tiempo con Carlos III durante su batalla contra el cáncer, aseguraba la experta. Lady Colleen Campbell, Kate Middleton y Guillermo no van a olvidar nunca la traición de Meghan y Harry. No es ningún secreto que Lady Colleen Campbell es una de las voces más críticas en Reino Unido con el príncipe Harry y Meghan Markle. Políticamente y correcta en ocasiones, lo que fuera primera biógrafa de Diana de Gales, nos atienden conversaciones telefónicas en un momento muy delicado para los duques de Sussex, pues la Fiscalía General de Florida incluyó a la Fundación Arkewell en la lista de morosos. De hecho, delinquent es el término que utilizaron para definir su situación. Unas horas después de nuestra entrevista con Lady Colleen Campbell, la situación se resolvió. Finalmente, la Fundación hizo llegar el cheque que según ellos se había extraviado en el correo ordinario y la documentación que necesitaban para abandonar el estatus de morosos. Hasta ese momento, la mencionada organización no había presentado el informe anual y no había pagado la tarifa de renovación, lo que significaba que no podía operar como tal ni tampoco distribuir ayuda a los beneficiarios de la misma. Se les ha declarado morosos por no haber realizado determinados pagos, pero esto no es algo nuevo. Es algo de lo que vengo hablando hace tiempo. Incluso en mi libro, Meghan y Harry, en The Real Story, Persecutor or Victims, destaco que hay significativas preguntas que deben hacerse sobre las finanzas de Arkewell Foundation. Desde mi punto de vista, los intereses que declaran no se corresponden con el dinero que se consignan en su contabilidad. Además, han estado moviendo de las cuentas entre 8 y 9 millones de dólares. Sin embargo, dicen que los intereses de vengados han sido solo unos miles de dólares, lo que sugiere que la cantidad permanente que han tenido en la cuenta de manera permanente serían unos 220 mil dólares. Y añade que hay numerosas irregularidades en esas cuentas, así que no me sorprende que el estado de Florida les haya declarado morosos. Aunque su versión sea cierta, que el cheque ha sido enviado pero no ha llegado, la fundación sería extremadamente irresponsable y negligente. Creo que los problemas son más profundos que eso. Definitivamente está pasando algo irregular. Le mostramos nuestra pretextilidad a Lady Colin Campbell respecto a las finanzas del hijo del rey Carlos III y la que fuera intérprete de la serie Suits. Desde que decidieron instalarse en Estados Unidos y apartarse de sus obligaciones como miembros de la familia real, no han parado de proliferar noticias respecto a sus contratos millonarios. Sin embargo, la biógrafa lo tiene muy claro, no están ganando mucho dinero, están haciendo creer a la gente que lo están haciendo, pero no es así. Bien, así hemos llegado al final de este video. Si les gustó no olviden que pueden darle like y compartirlo. Nos vemos en un próximo video. ¡Hasta la próxima!